El día de hoy uno de los transportes públicos más populares de Tijuana se convierte en cultura y se transforma en la calafia cultural. El proyecto coordinado por el señor Jesús Robles trata de promover el turismo educativo a través de recorridos en una conocida calafia, visitando galerías, museos, estudios artísticos, teatros, espacios arquitectónicos, librerías, gimnasios, restaurantes, bares y demás que presentan actividades artísticas, culturales, deportivas y gastronómicas de Tijuana. Cada trayecto es una experiencia sensorial de entretenimiento, enseñanza y convivencia social que deja como legado un aprendizaje sobre procesos creativos, arte, temas culturales, históricos y deportivos de la región. Desde 2018 la calafia cultural ha hecho más de 60 recorridos. Este emocionante, divertido y especial paseo se lleva a cabo cada mes. Cada viaje significa un nuevo conocimiento, una nueva experiencia, una oportunidad de conocer más a fondo a nuestra ciudad fronteriza. En este nuevo recorrido la calafia salió desde lo que fue el Cine Bujasán hacia el Secud, a la Galería Marta Palau, donde pudimos ver la exposición multidisciplinaria, Soma, del colectivo Martes. De ahí pasamos a la sala central de exposiciones, donde observamos la exposición escultográfica, Polinización, de José Hugo Sánchez. Después nos trasladamos a Loft, espacio de creación donde pudimos mirar una presentación de ingrávita escénica, llamada bajo el ala áleve de leve abanico, una dramaturgia y dirección de Pita Zapot. Para finalizar nos movimos al encierro Ruin Bar, un lugar ubicado sobre el bulevar Aguacaliente, muy cerca de lo que fue el Toreo de Tijuana. Aquí te dejo una breve síntesis de lo vivido en un nuevo recorrido de calafia cultural. Ser una mujer, ¿no? Que conlleva no solamente estos procesos físicos, sino que también se va juntando con todos estos conceptos que están romantizados, que es el ser femenino y todo lo que conlleva para la maternidad, de tener un tema. Acerca de que el ser mujer también es cumplir, que no solamente es este juego sobre belleza. que me parece divina. ¿Qué nos habla, César? ¿De cómo la mujer se sumerge? ¿Lo podemos ver? Por eso, por el ruido, en la sociedad, no solo personal, es una insospección, entrar dentro de ti, conocerte. Bueno, eso viene de esto, viene desde el inicio, es decir, si la familia y yo es que van a poder... No es así que dependiendo de la gente que vea, hay conferencias diferentes, hay que decir eso. No, en verdad la confesamos que pues, a veces esos temas tan reales, no son para una mujer inquietante que sabemos. Igual aquí vemos, también tuvo el hablar, el tener a la artista. La artista ahorita pues ya, imagínense si a ver, y ya estamos viendo, pues los estragos del cuerpo femenino. Entonces cregué esa como para, sin decir nada, se dieran, de alguna forma se pudiera relacionar, no sé si lo logré, que ella era antes y ella era después. Porque nos tratan como basura, es el cuerpo de la mujer, es mi mierda basura, lo pides en un baldío junto con los plantes sucios. Este es también, también de Marte, que te puse también en una de las coletivas de Marte, era la tierra, una necroxión. Nada más, pero lo puse muy sorprendido, o sea, lo colónico que es que ella estuviera, que está muerto. Cuidado. ¿Qué lejos estoy del suelo donde nací? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.